hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy yo acá su amigo richard y bueno en esta ocasión como solemos hacer también tenemos un trailer reacción y no es otro que un trailer nuevo de deadpool a world war in la esta parte 3 de este del mercenario bocasas pero bueno miren no iba a ser un trailer porque la verdad que está inundado de telereacción no no lo quería hacer pero saben que al carajo dije porque si ustedes tuvieron la dichosa amabilidad de suscribirse acá a mi canal digo porque no se lo voy a hacer si quieren más contenido de ganar así que dije esto lo hago por ustedes vamos acá y aparte me gustan hacer esto hacer relación así que lo tengo acá descargado vamos para el trailer lo reacciono y después lo charlo con ustedes sí bueno lo tengo acá ya listo vamos a ver qué onda vamos en 3 2 1 mira mucho de la parte hay que no que garras con disfunción por alcohol es muy común en world brings ya muy vejetes no lo hagas si no quieres empezar a la banda que buen personaje de duro quien iba a pensar como que bien que le queda este traje punto de perder amina me importa vanessa megasonico punto problema por lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo mira repite eso a veces decepcionó a todos este vuelvo este de una realidad alterna no debe conocer que esperamos al flashback en el tercer acto siempre haciéndose humor ácido su diálogo así oa se me viene copia porque me ponen este tema pero bueno creme niño jamás fui un héroe está muy golpeado de esta versión de wolverine se nota que es como si fuera seguramente que igual a mi buena sesión de coreografía los hombres son tan tontos esas casandras con un hermano era una maquillante a las versiones para que se creen más más es muy parece parecida a pasar una nueva para romperles el culo que comporta el que está un buen por el que no sé no era la 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 nube esa de quieres cocaína la cocaína es lo único que dijo que está jajajajaja para volar se saben todos los términos no me dije romper a la cuarta pared ustedes me entienden siempre rompía la cuarta pared pero che terminó bueno no sé ustedes pero la verdad que me gustó mucho fue bastante tiene una mezcla de todo fue bastante divertido entretenido no sé si divertido entretenido porque se nota que tiene una carga emocional por lo menos por la parte del personaje de wolverine porque se nota mi teoría mi opinión este wolverine no tiene nada que ver con el de logan ni tampoco debería tener nada que ver con el wolverine del actual UCM este se me hace que es el wolverine de la saga de fox por algo siempre en trailers anteriores lo vimos a pyro también hay bueno eso por un lado es para mí que este wolverine es de ese universo y pareciera como que cargaron todo fuego todo absolutamente todo porque es el único que quedó y el mismo inspector de la tba le dijo viste que porque en el trailer anterior se vio que estaban los agentes de la tba hay partes ahí del trailer que es lo mismo que está haciendo el cajeta algunos oficiales de la tba vemos sangre o sea que vamos a tener el por lo menos muy similar al Deadpool que tuvimos en la 2 y en la parte 1 así que eso se agradece eso se agradece ese lenguaje vulgar un poco como se podría decir que tiene Deadpool en Will Wilson así que la verdad que bien 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 por Marvel por este lado de no de no sacarle el carisma que tenía el personaje de Deadpool si bien no rompió la cuarta pared pero si ustedes se fijan tiene la esencia o sea eh esos detalles ácidos humorísticos que tiene eh que conserva siempre que tuvo el personaje de Deadpool eh por el lado del antagonista pareciera que todo apunta a este personaje a esta mujer calva yo lo relaciono no sé la verdad que no sé nada yo la relaciono con eh con la hermana de de Charles que es la hermana de Javier del profesor Javier que se llamaba si no me equivoco Cassandra no me preguntes el apellido que Cassandra no me parece que era eh que me comentaron mis amigos youtubers que que andan más en el paro del cómic porque yo ahora mucho no lo sé pero me parece que viene por ese lado después referencias referencias yo vi primero y principalmente ese vio gigante es eh el Ant-Man eh que no siquiera es Ant-Man o sea es Shire-Man o sea es Ant-Man cuando se volvía extremadamente grande gigante que lo vimos en en Civil War y lo vimos en Endgame eh y si bien si se dan cuenta con abre la cabeza se ve la parte del esqueleto de los dientes o sea que todavía está el cuerpo de Ant-Man ahí adelante de de Scott Lamb mejor dicho eh me pareció haber muy muy por ahí a ver si lo puedo llegar a congelar un poco para que lo vean eh eh creo que lo tenía por no ahí está ahí lo ven miren eh ahí se lo ven ahí abajo hay un se nota cuando sale cazando se ven unos unos secuaces no se ven pareciera como este el diablito que estaba en la en First Class y la otra no sé si es Shuriko no sé se ve mucho mucho la figura como si fuera ella pero la verdad bueno creería que lo veremos cuando salga la película pero guarden este datito guardenlo pero bueno eh resumiendo se nota que este es un Logan que está muy golpeado se nota que está viene de un pasado bastante bastante jodido y bueno capaz que ayudándolo a Will Wilson puede llegar a cuerdas sus heridas o incluso poder salvar su mundo su universo vamos a ver se nota como una parte como muy destruida como la como cuando el lugar donde donde caía y si estamos relacionando con todo lo que es la TVA el mundo todo destruido no sé si no sería también como parte de ese lugar donde donde Loki llega al final de la primera temporada cuando destruye esta nube gigante que que destruía como quedaba una especie como la nada bueno no sé si no es eso pero bueno vamos a ver qué onda bueno chicos ya lo estoy haciendo demasiado largo el video dejame en los comentarios que que curiosidades que notaste en el trailer o alguna teoría que podrías llegar a a decirnos sobre esta película y bueno eh nada nada quedé quedé contento con el trailer quedé contento así que vamos a ver qué onda más adelante chicos les agradezco haber llegado hasta acá nos vemos la próxima los quiero mucho chau 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 Gracias por ver el video.